Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Sorres. Por fin se me ha hecho uno de mis metas, sueños del lugar, de obtener la certidumbre de un terreno con el desarrollo Punta Azul del Grupo ARI. Quiero comentar que he sido muy afortunado de tener una equivalía y de tener una propiedad de aquí. Grupo ARI siempre ha sido un grupo muy profesional, cuida mucho los detalles y de certidumbre de vida. Agradezco al Grupo ARI y al Dr. Jorge Aceda por todo el apoyo brillado. Les mando un saludo a todos los colaboradores que han hecho posible esta meta personal y este desarrollo comercial y institucional en esta bella ciudad que es Rosarito, Baja California. Gracias y saludos. Gracias por ver el video.